con Lesslie Rojas, más delincuencia, en este caso las víctimas son unos jóvenes. Buenos días, Lesslie. ¿Cómo estás? Adelante, buenos días. Buenos días, Alicia, buenos días, Fátima. Sí, es un robo de celular que en esta ocasión pudo acabar con la vida de dos jóvenes universitarias. Ellas se encontraban aquí en la puerta justamente del edificio de una de ellas, donde ella vive, la principal víctima a la que le han quitado su celular valorizado en 2.000 soles. Estaban a punto de tomar un taxi, de hecho estaban esperando el taxi por aplicativo. ¿Y qué es lo que pasa? Motocicletas, pues en esta zona como ustedes ven, pasan usualmente, ¿no? Y llega un par de sujetos en una motocicleta que están rondando, ¿no? Las ven a ellas paraditas acá afuera del edificio. Ustedes en las cámaras de seguridad que hemos conseguido también pueden estar observando el paso a paso de este nuevo robo, ¿no? Ellas están aquí esperando y pues pasa una primera moto, ¿no? Tantea, luego se estaciona frente a ellas y están precisamente en el punto en donde yo me encuentro y ahí es donde baja uno de los delincuentes. En ese momento también llega otra moto que es el de su cómplice con una persona a bordo, uno de estos delincuentes. Cuando baja este sujeto, las acorrala de alguna forma, una de ellas se encuentra de espaldas y justamente que pues la borda por la espalda y le quita el celular que ella tenía en la mano justamente verificando que ya iba llegando su taxi, ¿no? En ese momento obviamente pues las dos jóvenes universitarias se ponen muy nerviosas, una de ellas incluso pues cae al suelo, ¿no? Y en ese momento este delincuente le arrancha el celular, se sube al otro, a la otra motocicleta que lo esperaba ahí ya su cómplice y pues se van hacia el INSE como si nada hubiera pasado. Por supuesto, en esos momentos las dos jóvenes bastante asustadas pidieron ayuda. En ese momento también se dio cuenta el, digamos, personal de seguridad de lo que estaba sucediendo. Salen, pero bueno, lamentablemente muy tarde no pudieron evitar el robo. Gracias a Dios no usaron estos delincuentes, sus armas en contra de estas dos jovencitas, ¿no? Pero sí pues se fueron, huyeron disparando al aire, Alicia, Fátima. ¿Qué hubiera pasado si estos disparos se hubieran efectuado más cerca? Una bala perdida de repente a alguno de los vecinos de la zona o incluso a estas dos jovencitas que pues intentaron poner por unos segundos resistencia. Luego pues ya decidieron dejar ir el celular y ponerse a buen resguardo, pero que lamentablemente pues deja a una joven sin una de sus principales herramientas de estudio, ¿no? Ella, Alessandra, es la víctima de este nuevo hecho delincuencial. Eran aproximadamente las 7 y 40 de la noche, ni siquiera demasiado tarde. Estaba fuera del edificio de en donde ella vivía. Uno pide un taxi por aplicativo como para estar más segura. Sin embargo, pues estos delincuentes llegaron y no les importó nada. Le quitaron el celular con el que ella pues estudia, ¿no? En donde tiene todos sus apuntes y en donde viene pues desarrollando todas sus actividades como estudiante de derecho. Alicia, Fátima. Bueno, Leslie, la verdad es que es lamentable lo que ha ocurrido porque además se trata de una muchacha bastante jovencita que se ve cara a cara o dos jovencitas que se ven cara a cara con estos delincuentes que pues no le temen a nada, que van armados, que le arrebatan el celular, que definitivamente es el esfuerzo de su papá, de ella misma, de su familia y es la situación en la que vivimos hoy en día. Ahí están, miren, estos dos delincuentes captados a través de las cámaras de seguridad. Ya las venían observando que estaban esperando la llegada del taxi por aplicativo, ¿no? En las imágenes se puede ver claramente cómo llega uno y luego llega el otro ya no a bordo de la moto sino caminando, las intercepta o las sorprende cuando ellas estaban en esta esquina del edificio, les roban el celular y se van. Lo preocupante es que luego estos sujetos huyen a bordo de la moto pero lanzando disparos al aire y yo quiero a raíz de este caso, amigos, que ustedes, que todos los que nos están viendo en este momento entiendan que esta es la realidad de nuestra ciudad hoy en día. Ya no podemos estar seguros ni siquiera en la puerta de nuestra vivienda, en la puerta de nuestra casa o del edificio donde usted vive. Ya caminar por la calle con el celular en la mano es exponernos a la delincuencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. No estamos en una ciudad segura y por eso es importante también tener cuidado. Leslie, vamos a hablar con la víctima también. Escuchémosla, por favor. Precisamente, Alessandra, buenos días. Estamos en vivo para Latina Noticias. Cuéntanos, detáñanos, ¿qué es lo que pasó en esos momentos? ¿Qué es lo que estabas haciendo junto con tu compañera? ¿Y cómo es que estos sujetos te abordan y te quitan tu celular? Me encontraba esperando junto a mi amiga un taxi por aplicativo. Entonces estábamos viendo mi celular para ver qué tanto faltaba para que el mismo taxi llegara. Así que solamente estábamos parados ahí por un momento. Y fue ahí que de manera sorpresiva comenzamos a sentir que nos empujan. Entonces al principio pensamos que era alguien que quería pasar urgentemente por la rampa, una emergencia o algo así. Hasta que finalmente como que siento que me quieren arranchar el celular. Y entonces aplico fuerza y me terminan tumbando. Así en un jala-jala con el delincuente. No fue exactamente algo planeado, no pasó por mi cabeza. Terminaron en un jala-jala con la persona que estaba queriéndome quitar mi celular. Sino que más bien como que fue impulsivo. Terminé en el suelo intentando recuperar mi celular. Mientras que el delincuente me amenazaba con dispararme en caso de que simplemente no le diera el celular. ¿Viste su arma? Pude ver el arma de su compañero. Porque debido a que el delincuente tenía las piernas abiertas y pude ver que el otro tenía el arma. Así que tuve que dejarlo. En el video se puede ver cómo salimos corriendo de vuelta a la puerta porque escuchamos un disparo al aire que al parecer por la distancia fue en la esquina de la cuadra. Y fue básicamente como una amenaza de decir nosotros sí tenemos un arma. Nosotros sí estábamos dispuestos a disparar. Alessandra, estás totalmente... ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes insegura? ¿Cómo es que vas a realizar tus actividades como universitaria? Tú siempre tienes que estar ingresando, saliendo de tu casa para ir a tomar tus clases. Ahora, ¿cómo te sientes respecto a la seguridad? La verdad, este es un problema social que ya viene abordando demasiado tiempo. Esta misma problemática no solamente tiene que ver con el delincuente. También tiene que ver con la seguridad que hay acá. No importa si es zona céntrica, si es con o norte, si es con o sur, este tipo de problemas debería dejar de estar sucediendo y la gente debería estar comprando cosas robadas. Porque ahora mismo me encuentro intranquila. La verdad, estuve conmocionada el día domingo, no quise salir para nada, me quedé en mi casa. Porque fue un susto tremendo de que alguien te esté amenazando con una pistola y te esté diciendo que te va a matar si es que no le das tu celular. Te quedas incluso sin tu herramienta de estudio. Nos decías que tu celular era importante para tus clases universitarias. Eso sí, la verdad, me ayudaba demasiado para algunas cosas y la verdad es que recientemente lo había adquirido. Así que había sido peor. Te escuchamos, Fátima. Sí, es importante escuchar a Alessandre que ella además puntualice en esta cadena criminal donde también participan aquellos que compran celulares u objetos robados que están muchas veces manchados no solo de sangre, sino de muerte. En este caso ella se salvó de que alguna de estas balas le cayera tanto a ella como a quienes le acompañaban o trataron de auxiliarla. De hecho, en medio de su situación, resaltamos que ella se indigne y haga este llamado a no comprar más objetos robados. En el caso puntual, ellos salen hacia la vereda, luego se asustan por el disparo y regresan hacia la puerta de lo que es su vivienda. Y eso hay que precisarlo. Ellos solo estaban unos segundos, unos minutos allí esperando el taxi y estos chicos, estos delincuentes, pasan. Solamente logran ver a algún ciudadano que esté en la puerta de su casa, quizá un poco confiado y le arrebatan. Probablemente no tengas mucho tiempo allí, pero es un riesgo. ¿Cada cuánto hay robos por esta zona? ¿Cada cuánto de repente has tomado o has podido escuchar, Alessandre, el testimonio de algún vecino de tu edificio o por la zona que digan hay arrebatos? Hay personas que pasan en moto, delincuentes que pasan en moto y arrebatan también, quitan los celulares. Por favor, Alessandra, cuéntanos también y si puedes señalarnos, ¿cada cuánto ves patrullaje por la zona? Mira, el suceso de que roben frecuentemente es algo visible, la verdad, porque hace unos días, incluso unas semanas antes de que a mí me sucediera el robo, y se escuchó como el ruido de que alguien gritando mi celular, y entonces yo salí y muchas personas salieron a ver y era una persona en carro, llenándose a la fuga, mientras que acá estaba la persona completamente conmocionada de que le habían robado el celular. Y la verdad es como que sí hay patrullaje, el día de ayer recién vi un patrullaje, al menos como de tres patrullas pasando por acá, pero la verdad es como que, ¿de qué sirve que tanto estén patrullando si al final sucede este tipo de acontecimientos? Si me robaron a mí, le robaron a la persona que estaba en ese momento, ¿de qué nos sirve exactamente de que estén patrullando si al final no se cumple con el deber? Totalmente. Esa vez, Alicia Fátima, indignación, preocupación también de una joven estudiante que pues se siente totalmente insegura, incluso en la puerta de su edificio, y que pues expresa un poco también el malestar de todos los ciudadanos peruanos que tenemos que ver delincuencia a toda hora y en todos lados de nuestro país. Así es, bueno, nosotros queremos agradecerle a Alessandra por esta deferencia, por conversar con nosotros, por esta valentía en realidad de salir y expresar lo que tanto le incomoda, porque dicen no solamente es el robo del celular, es la inseguridad en la que vivimos. Y eso es justamente lo que yo también comentaba, ya nadie puede estar seguro ni siquiera en la puerta de su casa. Hay que cuidarnos. Yo justo el día de ayer veía muchas personas que caminan con el celular en la mano, que están texteando, caminando por las calles. Yo sé que es un hecho normal, que deberíamos sentirnos tranquilos, pero ante la alta criminalidad de nuestra ciudad, eso es un hecho que nos pone prácticamente en manos de los delincuentes que son sanguinarios, que siempre están armados, que están dispuestos a dispararnos, inclusive por robarnos el celular. Así que también a la gente a tener mucho cuidado y a caminar con mucha precaución. Gracias, Alessandra. Un abrazo grande para ti y esperemos que puedan ser capturados estos delincuentes con las cámaras de seguridad de tu edificio. Gracias, Leslie, también, claro está.